A continuación en Deportes hablamos de los dos equipos que se han clasificado para la siguiente ronda de la Copa del Rey, el Racing y el Noha. En Oznayo, área de servicio término, en Trambasaguas. Aunque por la mínima hoy podemos decir que estamos de buena suerte ya que el Racing se ha clasificado para la siguiente ronda de la Copa del Rey tras vencer en el día de ayer al Lugo por cero goles a uno. No fue un buen partido de los cántabros pero lograron una victoria ante el Lugo en la que muchos no creían, clasificándose para la tercera ronda de la Copa del Rey y rompiendo una racha de 25 partidos sin ganar. Prácticamente el partido se resume al Racing defendiendo el gol de la primera parte encerrándose cada vez más atrás con el Lugo buscando el empate sin acierto de cara al gol. Lo que vulgarmente se llama un cerrojazo, eso es lo que hizo en la segunda parte el Racing. Y es que el equipo no fue mejor que el Lugo pero aprovechó una de las pocas ocasiones de gol que tuvo gracias a Kailuk Yerobin. A partir de aquí se dedicaron a defender y el partido se les fue complicando cada vez más. La segunda parte recordó mucho a lo que se pudo ver en Huesca, a los de Fabry dieron varios pasos atrás y se fueron encerrando en su campo. Sotre salvó al equipo en varias ocasiones y se mostró bastante seguro. Así el Racing fue aguantando los ataques del Lugo y ganó su primer partido desde el 15 de enero. Ahora espera el próximo rival que se sorteará el viernes. Y el Noja sigue sorprendiendo porque también se ha clasificado en este caso para la siguiente fase también de la Copa del Rey en su encuentro frente al Hospitalet. En la tanda de penaltis el Noja dio la sorpresa y el viernes estará también en el bombo de la tercera ronda de la Copa del Rey. Pese a su modestia el equipo de Ángel Viadero pronto demostró que iba a ponérselo muy difícil a los catalanes. Luisma y Juanlu fueron los que crearon más peligro entre los nojeños. A pesar de esto se llegó al descanso con empate a cero. En la reanudación el Noja salió con buenas sensaciones pero un fallo defensivo provocó el gol del Hospitalet. Todo parecía ponerse cuesta arriba para los de Viadero que se la jugó y sacó al campo a Gerardo y Riqui. Y así a menos de un cuarto de hora para el final del partido Riqui empató. El partido entonces se fue a la prórroga pero ni uno ni otro equipo fueron capaces de hacer gol y la eliminatoria tuvo que decidirse en los penaltis. Unos penaltis que ganó el Noja obteniendo así el pase a la tercera ronda de la Copa del Rey. Lo que le da la posibilidad de seguir soñando en el trofeo de las sorpresas. En Oznayo área de servicio término en Trambasaguas. Pues aquí ponemos nuestro punto y final. Sigan disfrutando de la noche con nuestra programación aquí en Popular Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!